En una pelea brava que se extendió al máximo establecido de 10 asaltos, el invicto peleador mexicano William Cepeda venció por decisión unánime al aguerrido pugilista nicaragüense René Gemelo Alvarado, la noche de este sábado 14 de mayo en la arena Toyota de Ontario, California. Tras el campanazo que le puso fin a la que bien puede archivarse como una tremenda guerra dentro del ring, los tres jueces puntuaron a favor de Cepeda con tarjetas de 98-92, 97-93 y 96-94. Ambos pugilistas se presentaron al primer round no pensando en estudiar a su rival, sino en mostrar sus principales armas y empezar, desde muy temprano, un peligroso tiroteo de golpes. Alvarado arrancó el primer asalto golpeando certeramente al mexicano, quien hasta el final del round llegó a la humanidad del nicaragüense con un gancho de derecha y un golpe de izquierda como complemento. El segundo asalto fue del mismo calibre que el primero. Alvarado seguía activo y mostraba un acelerado ritmo de pelea, mientras Cepeda se mostraba más a la ofensiva y conseguía conectar a su adversario con golpes más contundentes como un nuevo gancho de derecha que no pasó inadvertido para Alvarado. En el tercer episodio, los bravos intercambios siguieron siendo el ingrediente principal de una brava guerra entre dos pugiles dispuestos a todos por el triunfo. Entre tantas acciones, Cepeda consiguió derribar a Alvarado con un potente gancho de derecha. Un round más tarde, el mexicano continuó desplegando su ataque ante un René que resistía las embestidas, no rebudía al intercambio de golpes y solía aterrizar algunos impactos a la humanidad de Cepeda. En el quinto, aunque no lucía tan acelerado como al principio, René siguió apostando por el contraataque y logró conectar un gancho de izquierda al hígado del mexicano. En el sexto y séptimo round, el ataque de Cepeda fue mayor con ganchos de derecha y sólidos golpes de izquierda, con los que logró llevar contra las cuerdas a Alvarado, dejándolo en posición para descargarle ráfagas de golpes. En el último tercio del combate, René se refugió en sus combinaciones para tratar de hacerle daño al mexicano y en ciertas ocasiones logró buenos impactos. Sin embargo, Cepeda no bajó la guardia y se mantuvo en un ritmo que le permitió agenciarse el combate. Así que William Cepeda mejoró su récord a 26-0 con 23 knockouts, aunque vio interrumpida su racha de 15 triunfos consecutivos por la vía rápida. Por su lado, Alvarado, quien sumó su cuarta derrota en fila, desmejoró su balance a 32 victorias con 12 derrotas y 21 knockouts.